Hace tiempo que no subía un vídeo en FL Studio ya que muchos sé que lo utilizáis y en esta ocasión te traigo melodías, pero las melodías más actuales de este 2023. Ya sabéis que a raíz del álbum de Tiny muchas cosas han cambiado en la forma de hacer este tipo de melodías y de cómo tratarlas, así que te voy a enseñar desde cómo crear esas melodías hasta conseguir un sonido bastante fresco y bastante actual. Para comenzar a hacer melodías yo os recomiendo sobre todo poner una base ya no de acordes sino del bajo, es decir, vamos a utilizar un wrist bass y sobre eso vamos a crear nuestra melodía. Voy a venir a mi ultram librería Pandora Switch que si todavía no la tienes te la recomiendo porque va a ser la única que tiene los sonidos más actuales y aquí donde pone wrist bass vamos a elegir uno. Este de aquí suena increíble, lo colocamos aquí y lo ponemos en la nota. Venimos aquí, envelope, le bajamos todo esto hacia abajo, ahí perfecto, y el hold lo ponemos aquí. Y como está en mi, pues lo vamos a poner aquí, en mi, perfecto. Ahora vamos a crear una línea de abajo usando la nota tónica de cada acorde. En este caso vamos a trabajar en do menor. Para ello venimos aquí, pulsamos donde pone view, le damos a scale highlighting y donde pone do lo vamos a seleccionar y aquí también donde pone menor natural a eolian, como veis yo ya lo tengo. Y ahora las notas que nos aparecen aquí en grisáceo clarito, pues son las que están pertenecientes a la escala de do menor, así que no hay fallo. Y ahora aquí en el la sostenido, y tendríamos esto. Vemos que suena demasiado grave, pues lo hicimos una octava. Ahora sí. Y le voy a colocar un R bass para que tenga más fuerza. Así. Mucho mejor. Y sobre esto es donde vamos a hacer nuestra melodía. Por ejemplo, yo voy a abrir un diva. Simplemente con este sonido ya vamos a hacer algo bastante bueno. Lo ponemos en el número 6 y vamos a hacer algo. Lo más importante para hacer estas melodías actuales es algo que ya venimos haciendo hace tiempo y es que vamos a utilizar notas muy repetitivas. Es decir, vamos a hacer melodías más lineales, quizás con menos notas, y no tanto arpegio y demás, aunque también se pueden hacer arpegios. Ahora también te lo mostraré. En este caso yo voy a empezar en el sol y luego voy a ir bajando. Y ya lo subimos una octava. Como veis son notas muy repetitivas y realmente hemos utilizado sobre todo este R sostenido de aquí y notas que se llevan un sumitono de distancia como este R de aquí. Como veis prácticamente toda la melodía se basa en estas dos notas. Ahora vamos a añadirle algunos efectos. Lo primero que vamos a hacer es ponerle algo de saturación. Yo voy a venir aquí con el RC20 Retro Color, que ya sabéis que lo uso muchísimo. Ahora también le voy a poner este manipulator, que simplemente lo que va a hacer es bajarle un poquito el formante. Aquí simplemente un menos 3, menos 4, algo así. Realmente da un efecto así como de filtro, ¿verdad? Ahora vamos a venir con otro distorsionador. En este caso el que yo voy a poner es uno de Arturia, que he descubierto hace poquito, que se llama el Disc Cold Fire. Mirad ahora cómo suena. Eso realmente es demasiado exagerado, pero vamos a ver otro que tengan por aquí. En este caso yo he elegido el preset que pone Bass Folding Dynamics y lo he puesto más o menos a un 50% en las dos capas, ¿vale? Tanto en el A como en el B. Y ahora ¿qué podemos hacer? Pues mira, vamos a coger algunas notas y les vamos a subir una octava. Por ejemplo, voy a subir esta de aquí y esta de aquí. E incluso también podemos subir estas dos. A ver ahora cómo sonaría. Ese ruido raro puede ser que sea por el Manipulator, así que mejor lo vamos a quitar. Ahora, por ejemplo, para darle más movimiento hay unos plugins que son como de multi-efectos, como puede ser el Effect Trish, el Saber Box o el Infiltrator. Pero eso lo pondremos más adelante. Tenemos también otra opción, como puede ser el Portal, que vendría a ser un plugin que se especializa sobre todo en tipo de síntesis granular, sobre todo en efectos y demás con este tipo de síntesis. No es un plugin como tal que genere esta síntesis a raíz de un sample. Así que vamos a ponerlo aquí. Colocamos el Portal, que sé que os gusta mucho y lo sois bastante. Venimos a la opción de aquí abajo y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en el Rate, en un cuarto ahí, el Humanize al 30%. Y aquí igual, esto lo ponemos en un octavo y aquí al 30%. Activamos el Grain Delay, lo dejamos en un octavo de la D, el Feedback lo subimos al 35% y el Size lo vamos a suponer en 2 a 1. Y la Densidad en 1 octavo. Vamos a escucharlo ahora. Aquí vemos ya que está saturando, así que vamos a bajar el volumen y le vamos a poner después de esto una Reverb. Este Portal aporta bastante Delay, así que lo vamos a pasar a Audio y vamos a recortar el principio. Ponemos esta capa en otro pattern y lo colocamos aquí y ahora lo vamos a pasar a Audio. Botón derecho, le vamos a consolidar el Track, todo lo que sí y Start. Y como veis, aquí nos genera este desfase que tenemos al principio. Entonces lo que vamos a hacer es, hacemos Zoom y lo vamos a cortar. Ahí, perfecto. Y ahora esto de aquí lo quitamos, ponemos el número 1, que sería el bajo. Y también lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cortamos aquí y esta colada aquí la vamos a traer para acá. Lo vamos también a hacer como un Make Unique Sample. Madre mía, lo he dicho fatal. Y le damos a Reverse, aquí. Y ahora que tenemos esto, en este de aquí le vamos a poner otra Reverse. Ahí, perfecto. Vamos a escuchar. Perfecto. Y ahora también, una vez que tenemos esto, aquí le podemos aplicar el LFO Tools, que lo tenemos por aquí. Y tendremos algo así. En esta última, vamos a cortar. Aquí hacemos Make Unique Sample también, en este cortecito que hemos hecho. Y aquí le vamos a subir esto una octava hacia arriba. Lo cortamos aquí por la mitad. Lo vamos a separar ahí un poquito. Ponemos aquí automatización del Sidechain, porque no queremos que el Sidechain esté cuando se hacen estos cortes. Aquí. Y ya lo tendríamos. Si queremos también hacer más cositas, pues aquí, al final, también podemos hacer una serie de cortes subiendo el Pitch o bajándolo. Ya cada uno como quiera hacerlo. Aquí voy a hacer esto en diferentes cortes. Mirad. Y ahora lo vamos a copiar. Lo subimos una octava. Y ya lo tendríamos. Antes de continuar, tengo que ir con el patrocinador del canal, que es DistroKid. Que gracias a ellos, pues podemos hacer este tipo de vídeos. Y por si no lo conoces, es una distribuidora digital con la cual vas a poder subir la cantidad de canciones que quieras a las plataformas digitales. Ya sea Spotify, ya sea Didal, Apple Music, la que tú quieras. También en Instagram vas a poder subir tus canciones con la letra, para que la gente cuando las comparta, pues también puedan salirle la letra y demás. También puedes subir incluso vídeos musicales y puedes conseguir tu perfil oficial de artista, tanto en YouTube como en Spotify. Si es tu primera vez que te vas a registrar con ellos, aquí debajo te voy a dejar mi enlace de referido con un 7% de descuento. Además, es solamente un pago único al año y tú te llevas el 100% de todas las realidades, de todo lo que generes. Si quieres que haga un vídeo sobre cómo hacer texturas, sobre cómo hacer glitches en las melodías, cortes más elaborados y más cosas que sean a un nivel ya... nivel Dios. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si llegamos, ojo, a 500 me gustas y a 100 comentarios, te traigo ese vídeo definitivo para que tus canciones suenen al 2050. Ahora vamos a ver otro ejemplo de melodías que no sean tan lineales, sino un poquito más como el arpegio, que también es un tipo de melodía que se está usando muchísimo. En esta ocasión también vamos a usar el mismo método. Utilizamos el riff bass y encima hacemos la melodía. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer también un arpegio que sea un poquito repetitivo. Como he dicho antes, vamos a usar sobre todo notas que se lleven un semituno de distancia. Aquí, por ejemplo, vemos que tanto el sol sostenido como el sol se llevan ese semituno de diferencia y aquí, entre el re sostenido y el re, también se lo llevan. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezamos colocando la nota aquí en el arpegio y lo vamos a colocar ahora aquí y aquí. Un truco también para hacer este tipo de melodías más actuales todavía es intentar hacerlo en diferentes octavas y más rápidas. Me explico. En vez de hacerlo como lo estamos haciendo ahora mismo, así. Vamos a hacerlo así. Y ahora que acabe en el sol. Y esto lo vamos a repetir. E incluso podemos hacer que esta nota de aquí arriba sea una octava más alta. Y esto mismo lo vamos a repetir en el resto de acordes. A ver cómo quedaría. Y si incluso lo subimos una octava, a ver cómo quedaría. Mirad, si le colocamos el Guitar Rig 6, que es un amplificador de guitarra, también vamos a conseguir otro efecto que también queda muy bien. Vamos a colocar aquí la opción de esta de medio para que suene en estéreo. Si no, no suena en mono. Aquí en amplifiers le ponemos el Jazz Amp y elegimos el Basic Jazz Amp. Y esto lo colocamos en cabinet. Perfecto. Bajamos aquí el volumen. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a colocar aquí el Sidechain. Tenemos aquí el F-O Tools que nunca nos falla. Ahí, perfecto. Le quitamos el Sidechain y lo pasamos a audio. Hacemos el mismo proceso que hemos hecho con la melodía anterior. Ya tenemos nuestra melodía en audio. La colocamos en el número 9, que sería este de aquí que está vacío. Y aquí ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí le voy a poner el Effectrix. Tú le puedes poner el Infiltrator o le puedes poner el que tú quieras. O aquí mismo en el Atmos Looper. Vamos a escucharlo. ¿Qué pasa? Que esto pues raya un poco. Entonces vamos a ir eligiendo uno que nos guste. Y aquí vamos a aplicarle otra vez la Reverber. Y también le vamos a aplicar aquí ahora sí el Sidechain. Nuestro patrón número 1. Aquí haríamos lo mismo de poner la reversa. Y aquí lo que vamos a hacer es automatizar el Effectrix. Automatizamos aquí y también lo vamos a colocar aquí. Y luego también la Reverber también la vamos a automatizar. Y ahora hacemos el mismo proceso. Cortamos aquí. Hacemos Mi Unique Example. Doble clic. Lo subimos una octava. Y aquí hacemos lo mismo. Cortamos aquí. Lo volvemos a subir una octava. Quitamos un poquito esto. Y también hay que automatizar el Sidechain. Y el Effectrix lo quitamos. Finalmente hemos quitado el Effectrix al final. Solamente lo hemos dejado aquí. Y nos quedaría algo como esto. Si quieres que haga también otro vídeo hablando sobre otro tipo de melodías. Porque estas no son las sonidas que se pueden utilizar. Ya sabes, déjame aquí abajo un comentario. Y si llegamos también a 100 comentarios. También te traeré esa segunda parte con más melodías. Y esto ha sido solamente un poquito de lo que se puede hacer a nivel de cortes, de texturas y de cositas. Ya sabes que como he dicho antes. Si conseguimos llegar a la meta. Te traeré ese vídeo definitivo de texturas, de sonoridades al 2050. Nada más por mi parte. Antes de irme por aquí YouTube te voy a estar recomendando un vídeo que seguramente te va a interesar. Y si todavía no te has suscrito. Aquí debajo también te voy a dejar el botón para que te suscribas. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Chao.